¿Qué es la vacuna de la gripe? Pero incluso en estos casos la vacuna ejerce un efecto doblemente protector, ya que hay estudios que demuestran que es capaz de acortar la duración de la enfermedad y la intensidad de los síntomas. Pues yo he pensado una cosa, que la vacuna de la gripe no me la voy a poner, porque es que a mí no me ha hecho efecto y me ha caído malamente, no sé qué hacer, creo que no me la voy a poner. No, no, hombre, no. Ponerte la vacuna de gripe te protege frente a la enfermedad producida por las cepas incluidas en ella, las que las autoridades sanitarias han determinado que circularán ese año. Pero existe multitud de virus respiratorios que nos producen catarros y otras infecciones que en algún momento podemos confundir con gripe. También es posible que podamos padecer gripe por cepas que ese año no se han incluido en la vacuna. Pues yo tampoco me la voy a poner, porque nunca me pongo en malo, así que, ¿para qué? No, no, hombre, no. En personal sanitario, la vacuna no solo cumple la función de protección individual, también actúa en la inmunización de rebaños. No solo somos potenciales pacientes de la gripe, también podemos convertirnos en vectores de transmisión y, aun sin padecer la enfermedad, contribuir a extenderla. Eso es especialmente grave cuando estamos con pacientes que tienen sus defensas más comprometidas. Y además, y muy importante, cuida a los tuyos, protégelos, no te lleves la gripe a casa. Oye, qué broma, que por supuesto nos vamos a vacunar este año y os animo a que todos lo hagáis. ¡No os llevéis la gripe a casa!